Desgraciadamente, la Federación de Mujeres Cubanas ha sido utilizada como una pantalla de apoyo al gobierno que ha proyectado una imagen de progresismo. Sin embargo, hasta hoy, las mujeres activistas, periodistas independientes y opositoras han sufrido formas de violencia política con matiz de género que no sufre ningún hombre. Ellas son amenazadas con perder la patria potestad de sus hijos, sometidas a acoso sexual e infantilizadas bajo la figura de sus padres o esposos. La Federación de Mujeres Cubanas, fiel a su naturaleza fundacional, jamás se ha pronunciado contra los abusos que padecen las mujeres disidentes en Cuba. Las casas de orientación a la mujer y de la familia creadas por la Federación en la década de los 90 del pasado siglo jamás han apoyado que se sepa a una mujer víctima de violencia política en la isla. Muy por el contrario, el régimen ha convocado recurrentemente a sus brigadas de respuesta rápida para apelar y arrestar a las damas de blanco, las activistas antirracistas y feministas del Comité por la Integración Racial, el CIR, entre otras muchas, que han sido amenazadas con ir a prisión e impedidas de salir de sus casas. Las periodistas, las opositoras y las artistas críticas de la revolución han sido desalojadas de sus viviendas, perseguidas y difamadas. La FMC es una organización que ha luchado por los derechos de las mujeres totalmente plegada al Partido Comunista de Cuba, un partido pachista, no sólo porque esté liderado por hombres, sino porque ha manifestado expresamente que las cubanas somos ciudadanas de cuarta categoría al negarnos la posibilidad de tener legislaciones específicas contra la violencia machista y al criminalizar, además, a las mujeres que estamos luchando por que se reconozcan nuestros derechos. No existe ni es viable ningún tipo de feminismo plegado a un sistema patriarcal o a un partido machista, como es el caso cubano.